Blanca Flor 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 Yo por eso no tengo que olvidar Parecieron veces la muerte Quiero un día de estar y de amar Una sola expresión de tus labios Para mí es un consuelo de amor Se me quita la fe en la trampa Cuando pido tu hermoso color Una sola expresión de tus labios Para mí es un consuelo de amor Se me quita la fe en la trampa Cuando pido tu hermoso color Una viola vida es herida en el alma No me enoje por siempre tu amor Que sin ti te recuerdo con tu huevo Y me muero de pena y dolor Si el destino de tu oído es que te llame Yo por eso no tengo que olvidar No me enoje por siempre tu hermoso color Yo por eso no tengo que olvidar Yo por eso no tengo que olvidar Yo por eso no tengo que olvidar